Descomposición factorial Menos 8a a la 5 Más 6a a la 4 Más 103 A la 3 Menos 344 a la 2 Más 396a Menos 144 El polinomio está ordenado en forma descendente Y no falta ninguno de los términos Para factorizar un polinomio por el método de evaluación He diseñado el siguiente procedimiento Vemos que de acuerdo con un colorario del teorema del residuo Un polinomio interrelacional en X Que se anula para X igual a A Es divisible por X menos A De tal manera que para factorizar un polinomio Por el método de evaluación Se procede como sigue Primer paso sacamos los divisores Del término independiente En este polinomio El término independiente es 144 Los primeros Divisores de 144 Son los siguientes Más o menos 1 Más o menos 2 Más o menos 3 Más o menos 4 Más o menos 6 Más o menos 8 Más o menos 9 Con estos Es suficiente Segundo paso Hallamos el valor del polinomio PDX Para cada uno de los divisores hallados en el paso anterior Paso 3 Tomamos como correcto El divisor A Para el cual el polinomio se anula Esto es Para el cual el polinomio da 0 Así hemos hallado uno de los factores del polinomio Y este factor es de la forma X menos A Cuarto paso Buscamos los coeficientes del otro factor Por medio de la división sintética Evaluemos El polinomio en 2 Cambiamos la letra por este valor numérico de 2 Y se obtiene lo siguiente Efectuemos las operaciones aritmétricas Que quedaron indicadas 2 a la 6 Es igual a 64 Menos 8 por 2 a la 5 8 por 32 Igual a 256 Más 6 por 2 a la 4 6 por 16 Es igual a 96 Más 103 por 2 a la 3 103 por 8 Igual a 824 Menos 344 por 4 Igual a 1376 Más 396 por 2 Igual a 792 Menos 144 Las cantidades positivas suman 1776 Y las negativas Se reducen también a 1776 Esta diferencia es igual a 0 Lo cual indica que este polinomio se anula para A igual a menos 2 De tal manera que el polinomio es divisible exactamente entre A menos 2 Hemos hallado uno de los factores en la descomposición factorial de este polinomio de sexto grado Voy a escribirlo por acá A menos 2 A continuación debo de dividir este polinomio de sexto grado entre A menos 2 De tal forma que encuentre un polinomio de quinto grado Que es el factor que debo describir aquí A la derecha de A menos 2 Los coeficientes de ese polinomio de quinto grado los voy a localizar mediante división sintética Los coeficientes de este polinomio son respectivamente 1 Menos 8 6 103 Menos 344 Más 396 Y menos 144 Voy a dividir entre A menos 2 Le cambio el signo al segundo término Y escribo aquí un 2 Y comienzo bajo este 1 1 por 2 es 2 Menos 8 da menos 6 6 por 2 Menos 12 Más 6 Menos 6 Menos 6 por 2 Menos 12 Más 103 Da 91 Por 2 182 182 Menos 344 Menos 162 Por 2 Por 2 A la 5 A la 5 Menos 6 a la 5 Menos 6 a la 2 Menos 6 a la 4 Menos 6 a la 3 Menos 6 a la 2 Menos 7 Menos 162 Por 2 Menos 7 Menos 6 a la 5 Menos 7 a la 2 Apliquemos nuevamente el método de evaluación para calcular otro factor en la descomposición factorial de este polinomio de sexto grado Vamos a, por el método de evaluación, sacar ese factor de este polinomio de quinto grado El término independiente de este polinomio es 72 Estos son los primeros divisores de 72 Voy a evaluar el polinomio en 2 Esto es voy a calcular PD2 Reemplacé la letra por 2 Quedaron estas operaciones aritméticas Que las voy a resolver 2 a la 5 da 32 Menos 2 a la 4 da 10 6 por 6, 96 Menos 2 a la 3 da 8 Por 6, 48 Más 91 por 4 Da igual a 364 Menos 162 por 2 da 324 Más 72 Las cantidades positivas suman 468 Y las negativas también se reducen a 468 Esta diferencia es igual a 0 El polinomio se anula para A igual a 2 De tal manera que este polinomio es divisible exactamente entre A menos 2 Escribimos ese factor por acá Entonces va a quedar A menos 2 por A menos 2 A menos 2 al cuadrado A continuación, divido este polinomio de quinto grado Entre el A menos 2 que acabo de encontrar Y así hallar un polinomio de cuarto grado Que es el factor que debo describir acá Y lo voy a hacer por supuesto por división sintética Los coeficientes de este polinomio Son respectivamente 1 Menos 6 Menos 6 91 Menos 162 Y 72 Aquí se me borró un 2 Voy a dividir entre A menos 2 Le cambio el signo a este segundo término Y escribo acá un 2 1 por 2, 2 Menos 6, menos 4 Por 2, menos 8 Menos 6, menos 14 Por 2, menos 28 Más 91, 63 Por 2, 126 Menos 162 Es igual a menos 36 Por 2, menos 72 Esto me da 0 Último residuo La división es exacta Y estos son los coeficientes Del cociente de esta división De ese polinomio de cuarto grado Que debo describir acá Y es el siguiente A la 4, menos 4 A la 3 Menos 14 A la 3 Perdón, a la 2 Más 63 A Menos 36 Nuevamente apliquemos El método de evaluación A este polinomio de cuarto grado Para hallar otro factor lineal En la descomposición factorial De este polinomio de sexto grado El término independiente En este polinomio es 36 Y los divisores de 36 Son estos Excluyendo el 8 Evaluemos el polinomio en 3 Efectuemos estas operaciones aritméticas 3 a la 4 81 Menos 4 por 27 108 Menos 14 por 9 Menos 126 63 por 3 También da 126 Bueno, aquí es 63 por 3 Que da 189 Corrijamos Menos 36 Las cantidades positivas suman 270 Y las negativas se reducen a 270 Esta diferencia da 0 El polinomio se anula Para A igual a 3 De tal manera que el polinomio Es divisible exactamente Entre A menos 3 Y escribimos ese factor Aquí a la derecha De A menos 2 al cuadrado A menos 3 Ahora dividimos este polinomio De cuarto grado Entre A menos 1 Para hallar un polinomio De tercer grado Que es el factor Que debemos escribir Acá Los coeficientes De este polinomio Son 1 Menos 4 Menos 14 63 Y menos 36 Divido entre A menos 3 Recambio el signo A menos 3 Y escribo aquí un 3 Y comienzo 1 por 3 3 menos 4 Menos 1 Menos 3 Menos 3 Menos 14 Menos 17 Por 3 Menos 51 Más 63 Más 63 Da 12 Por 3 36 Menos 36 Da 0 Residuo Coeficientes del polinomio De tercer grado Que debo describir acá A a la 3 Menos A a la 2 Menos 17 A Más 12 Aplicando el método De evaluación De este polinomio Voy a deducir Un polinomio De primer grado Que va a ser El otro divisor Lineal De este polinomio De sexto grado Los divisores de 12 Son todos estos Menos el 9 Evaluemos el polinomio En menos 4 Calculemos P de menos 4 Menos 4 a la 3 Da Menos 64 Menos 17 Por menos 4 Da más 64 Menos menos 4 al cuadrado Da 16 Menos 16 Perdón Aquí 17 por 4 Da es 34 68 Rectifiquemos Bueno y el último Es más 12 Bueno en el orden Primero hay que calcular Este y luego este Las cantidades positivas Suman 80 Y las negativas Se reducen A 80 80 menos 80 Es igual a 0 El polinomio El polinomio se anula Para A igual a menos 4 De tal manera que este polinomio Es divisible exactamente Entre A más 4 Escribimos ese factor Acá A más 4 Dividamos este polinomio De tercer grado Entre A más 4 Los coeficientes de este polinomio Son 1 Menos 1 Menos 17 Y 12 Y voy a dividir entre A más 4 Le cambio el signo a este 4 Y escribo aquí Menos 4 Bajo el 1 Por menos 4 Da 4 Menos 1 Da 3 Por menos 4 No 1 Menos 4 Por menos 4 Da menos 4 Y esto se reduce A menos 5 Por menos 4 Da 20 Menos 17 Da 3 Por menos 4 Menos 12 Esto me da 0 Residuo 0 División exacta Coeficientes del polinomio De segundo grado Que debo describir Acá Y es el siguiente A a la 2 Menos 5 A Más 3 Este trinomio Que es de la forma X a la 2 Más BX Más C No es factorizable En los números racionales Entonces se deja expresado De esta manera Y ya tenemos la forma Factorizada completa En los racionales De este polinomio De sexto grado Tiene Un factor lineal Repetido Dos no repetidos Y este De segundo grado Les recomiendo Que se suscriban A mi canal De youtube Y una vez suscritos Hagan clic Sobre la campanita Para que A su correo electrónico Les llegue Una notificación Cada vez que yo Publique un video Nuevo Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender De sexto grado De sexto grado De sexto grado De sexto grado Gracias.